Las mujeres más importantes de mi vida son, yo creo que es mi mamá y mi abuelita, que prácticamente me criaron ellas, me alocaron ellas, son algo especiales para mi, han estado siempre conmigo, la verdad que agradezco su apoyo y espero tenerlos muchos años más conmigo. Sanas, muy fuertes, la verdad es que mi abuelita a pesar de su edad es una mujer muy fuerte y bueno, me encanta llevar a mamá de la misma manera, creo que van por ese camino y es bueno también que se cuiden y cuidarlas yo lo más que puedo. Que no dejen de ser actividades que son importantes para ellas y que lleven también esa vida sana, esa vida como futbolista que el deporte al final de 40 es una actividad muy bonita, muy linda y una que todos pueden practicar. Autoexplórate una vez al mes, lleven una alimentación saludable.